6.7 litros 7.7 litros Y que las que están quedan atentadas 6.7 litros 7.8 litros 1.7 litros 8.7 litros 8.7 litros 9.9 litros 8.7 litros 9.7 litros 6 litros de grubar, pero bueno, 6 litros de grubar. Entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Zerdán? ¿No lo he matando? ¿Nos pueden hacer un ciclo? ¿Cómo se puede explicar? ¿Cómo se puede hacer? Pero, ¿eh? Eguzkiak, ¿verotzen duenea? ¿Zero egiten da? ¡Durrundu, durrundu! ¿Guerzen da? Odehietara, ¿bai? La Odehietan, ¿no la...? Y os atzen da, gero, Euria... Euria bakarrik egin dezakez, Eurdehietan, ¿tein berzen da bakarrik euriforman, Elurra, o kaskabarra? Euria, kaskabarra, edo elurra egin ezekeo, a entrar junto con mi papá y vamos a usar mas dependiente. Ustedes incluyen los niños niños y hombres ni nada más. ektivinson la gente de los niños se ponen muy bienums en mi cabeza, ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, que es! ¡Es! ¡Olevar! ¡Cerina! ¿Aquí es ese? ¡Sí! ¡Cerda! 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 ¡Eh! ¡Cerda! ¡Cerda, que es el de! ¡Eso es aquí! ¡Ciavo ya! ¿Qué es? ¡Ciavo ya escoa! ¡Oh! ¡Oliva! ¡Nastu! ¡Nastutas! ¡Nastutas! ¡Nastena! ¡Nos lo veis tú, eh! ¡San! ¡Sí! ¡Es! ¡Está! ¡Está nastuta! ¡Zurru un billoa! ¡Zurru un billoa! ¡Mortarako kafetera garrdegu! ¡Nasketa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!